Hoy tenemos el placer de conversar con Marco Miole Taller, director del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Perú. También es el director del Festival de Cine de Lima, que este año se encuentra en su vigésima séptima edición. Marco es egresado a la Facultad de Comunicaciones de nuestra universidad con un posgrado en la Universidad de Barcelona, es gestor cultural y como director de teatro nos ha conmovido con varias de sus obras. Le debemos también la organización de las últimas ediciones del Festival Más Importante de Cine del País. Buenas tardes Marco, ¿cómo estás? Hola Gabriel, encantado de estar contigo conversando sobre cine hoy día. Muchas gracias por estar con nosotros en este momento probablemente muy caótico y seguro que el más entretenido del año. La semana del inicio del Festival debe ser para ti un momento interesantísimo, en cerrarse varias cosas que has planeado a lo largo del año. Y yo quería empezar por ahí, preguntarte como director de teatro y director del Centro Cultural de la PUC y director del Festival de Cine, ¿cómo logras integrar al creador y al gestor cultural? Guau, qué bonita pregunta. Mira, yo pienso que la gestión y la creación van absolutamente de la mano. Hay mucho de gestión en la creación, pero mucho, mucho, mucho más de lo que uno se imagina y hay mucho más de creación en la gestión de lo que los gestores quieren aceptar. Es decir, creo que realmente gestionar y crear están absolutamente, o sea, son imposibles de desunirlos, ¿no? Y es algo que a mí me gusta muy especialmente. Yo voy a caballo hace muchos años entre, como lo has dicho, la creación, entre el teatro y otras cosas que he ido haciendo a lo largo de mi carrera y la gestión. Y son dos cosas que me apasionan. No puedo decirte que una es mi trabajo alimenticio y el otro es mi pasión. No, no. Las dos cosas me gustan mucho. Y estos días particularmente, estos últimos días antes del festival, como hacías mención tú hace un ratito, son días en los que pasa exactamente lo que tú decías. Vas viendo cómo se materializa algo que has ido imaginando colectivamente, con un equipo, por supuesto, ¿no? Con mucha gente, imaginando, soñando, conversando y de pronto vas viendo cómo se convierte en una imagen, cómo se convierte en un afiche, cómo se convierte en un spot, cómo se convierte en una campaña y cómo se convierte después en una programación y en una sala llena de gente, ¿no? Eso creo que es lo más lindo de mi trabajo. Y yendo al tema este de armar esta grilla de películas que debe ser complicadísimo, son más de 100, entiendo. Para empezar, ¿cómo seleccionan las películas y qué criterios se usan para la definición de esto? Mira, nosotros empezamos cada edición del festival un año antes. Es decir, termina el festival, inmediatamente estamos trabajando en la recolección de nuevas películas para su evaluación. Hay un comité que es liderado por José Méndez, director artístico del festival y director de cine. Él también va un poco a caballo entre las cosas, ¿no? Y José tiene un equipo de, digamos, un equipo consultor que lo acompaña más o menos unos seis meses en el visionado de más de 400 películas. Entonces, ¿cómo las recibimos? De muchas maneras. Hay una convocatoria abierta que se lanza en diciembre, siempre del año anterior, ¿no? Y ahí llegan muchas películas por convocatoria y luego hay algunas que vamos a buscar a dedo, ¿no? Esta nos interesa, esta nos interesa, esta nos interesa por participación en festivales o porque nos hemos enterado que están ahí, ¿no? Y entonces hay un trabajo como doble, ¿no? Entre lo que cae y revisamos en las redes que el festival lanza en diciembre y lo que salimos a pescar, digamos, uno a uno, ¿no? Y luego, mira, yo diría que hay un único criterio de selección, que es la excelencia. Esto suena retórico, pero no es retórico. Es decir, realmente nosotros, antes de la temática, antes de, no sé, los actores o las estrellas, lo que debe primar en la selección de la película que quede es que sea una película extraordinaria, ¿no? Por supuesto, esto es subjetivo, ¿no? Extraordinaria a ojos de quienes la seleccionan, ¿no? Entonces, siempre una curaduría va a optar por algo y dejar cosas por fuera. Y eso, digamos, no es un error. Así es la curaduría. Esa es la naturaleza de hacer una curaduría, ¿no? No, y habría que confiar en alguien que se ve 400 películas en un año. Es alguien sumamente entrenado. Sí, sí. No dudaría de su capacidad. Pero nos podemos equivocar. O sea, muchas veces nos dicen, oye, pero dejaron fuera tal o cual. Sí, pues. Es verdad. Ya está. Es decir, nosotros tampoco somos, esto tampoco, no sé, pues es la última palabra, ¿no? Es un festival que reúne la mirada a un grupo de profesionales y que, como te digo, optan por algo porque es la película que más los conmueve. A nosotros nos gusta decir que aquí las películas tienen dientes. Cuando las películas nos muerden, entonces esas son las que deben quedar, ¿no? Genial. Es una buena definición. Quería retrotraerme al inicio de la pandemia. Ustedes, cuando empezó la pandemia, tuvieron que modificar todo lo que tenían diseñado, pero se les abrió un nuevo espacio, que es el de la presentación de las películas de manera virtual. ¿Cuánto de eso ha quedado ahora para esta edición? Mira, yo creo que mucho, ¿eh? Como para todos, la pandemia fue pues un freno de mano, ¿no? Pero tuvimos que ver cómo recalculábamos. El festival no había tenido hasta ese momento ninguna experiencia virtual, más allá de un streaming muy mal hecho, seguramente, digamos, de alguna de las actividades, ¿no? Pero no nos habíamos, o sea, no nos habíamos asumido como un evento que tiene que pensarse también en términos audiovisuales, ¿no? Para quien nos consume, ¿no? Eso jamás lo habíamos entendido. Habíamos visto el streaming como una oportunidad para que aquellos que no iban a entrar a la sala puedan también ver algo de lo que no iban a poder disfrutar en el espacio físico. Pero no. La pandemia nos obligó a llevar eso a un siguiente nivel, a profesionalizar eso, ¿verdad? Y entonces, claro, aprendimos muchísimas cosas a las patadas, aprendimos a armar una plataforma virtual para un festival, a trabajar con plataformas profesionales que permitían el streaming de películas con todas las condiciones de seguridad y demás, que es lo que hemos aprendido y lo que hemos mantenido en esta edición. A mí no me gusta decir que esta es una edición híbrida, creo que es un error. Esta es una edición presencial. Lo que tiene es que no quiere dejar por fuera a nadie tampoco. Por ende, hemos privilegiado las películas peruanas en competencia, que son las primeras que se agotaban cuando salían las entradas virtuales a la venta, ¿no? Entonces, las películas peruanas van a poder verse todo en territorio peruano. Eso ya para nosotros es importante, ya es un aprendizaje. Y otro gran aprendizaje tiene que ver con lo que te decía antes, que es que las clases maestras, los conversatorios, los diálogos con cineastas, los espacios de reflexión que el festival tiene, que este año son más de 70, es decir, hay mucha actividad, también tiene una vida más allá de los días del festival, y más allá del público que ve el festival, y más allá incluso del país. Es decir, eso ya se ve en muchas partes y se convierte también en un material valiosísimo para quien esté investigando, para quien está en la búsqueda de contenidos, de esta naturaleza. O sea, también es un aporte desde esta perspectiva a la investigación, al conocimiento, que no debe limitarse solamente a un aula de 50 personas, ¿no? Bueno, quería volver a esto que has comentado, las audiencias por streaming, que son las películas peruano, son las primeras en venderse. Esto que son audiencias locales, de la región de donde viene la película, ¿nos puedes contar un poco cómo son las audiencias, se amplían las audiencias cuando las emiten por streaming? Es muy lindo, porque uno ve el mapa de calor que vamos haciendo nosotros durante el festival de cómo las películas, afortunadamente lo que te da lo digital es te da mucha métrica, ¿no? O sea, te da mucha información en vivo, ¿no? Entonces nos permite ver dónde se están viendo las películas, en qué regiones, en qué lugares. Nos permite saber cuántos hicieron click, cuánto tiempo hicieron click, si terminaron de verla, si adelantaron la película hasta el final, solamente para ver el final. O sea, nos permite saber todo, ¿no? Y lo fantástico de esto es que lo que tú ves es que de pronto el Perú empieza como a ponerse rojo en puntos en los que antes no habíamos podido nosotros llegar, o sea, jamás habíamos podido llegar con la competencia. Habíamos llegado con otros contenidos también de altísimo nivel y calidad, pero la competencia no porque no había las condiciones técnicas para que estas películas, que son muy exigentes desde el punto de vista de la técnica, tuvieran espacio. Entonces es muy bonito porque ves un Perú que empieza a ponerse rojo por todos lados, ¿no? de gente viendo cine. Y tú sabes que además, a diferencia de un ticket en el cine, que un ticket es una butaca, un ticket, que en una entrada virtual puede ser una familia entera, puede ser un barrio, pueden ser... No importa, es decir, pueden ser cuantos quieran verla en la sala de una casa, ¿no? Con la mejor conexión posible a internet. Entonces eso es muy bonito. Y otra cosa que no quiero dejar de decir es que la tendencia de que las películas peruanas se agoten antes que nada está pasando hace unos años también en lo presencial. Es decir, hasta hace unos años se agotaba primero Argentina, siempre, Brasil, siempre, Colombia y después lo demás, ¿no? Ahora, lo primero que se agota es Perú, con lo cual hay muchas ganas de ver cine peruano, ¿no? Y hay muchas ganas de acercarse al cine peruano de estreno para un público que evidentemente está buscando contenidos de esa naturaleza, ¿no? Esa curiosidad por entendernos de repente que se traslada a otro lado ya que no la vemos en otros medios. Sí, sí, pues sí, sí, sí. Bueno, sí, totalmente. Y asumo, de hecho lo has comentado, que los encuentros con cineastas son de los mejores momentos y espacios generados por el festival. ¿Cómo es esta interacción entre los creadores? ¿Tú tienes algún momento memorable en alguno de estos encuentros? Uf, uf, cientos de miles. Es decir, eso es lo más lindo del festival, Gabriel, porque lo que tiene este festival, a diferencia de otros, es que este es un festival de público. Es decir, a diferencia de otros en la región, quiero decir, ¿no? Es un festival que privilegia el encuentro entre el público y los creadores. Una anécdota muy divertida. Es una persona que me escribía a mí, a mi teléfono, a mi Facebook, a mi correo, es decir, a todos los medios posibles para decirme por qué traería acá a Gael García Bernal, si ese tipo ya está haciendo cine comercial. Es decir, la crítica era, pero furibunda. Entonces ya yo no respondía, evidentemente. ¿Qué voy a responder a eso? Y a él venía, además, como homenajeado. Es el día que lo homenajeábamos. Esa persona que criticaba estaba en la puerta con su afiche diciendo, por favor, quiero que me lo firme. Esa falsa dicotomía, siempre lo comercial y lo... Es que una cosa es la cabeza, hermano, y otra cosa es el corazón. Es decir, al final, todos hemos sido tocados por una película de Gael García Bernal, de alguna manera. Todos los que hemos visto cine, ¿no? De todas maneras. Yo no me borro amores perros de ninguna manera. Así es, no la puedes borrar, claro. Claro. Y luego tienen esa muestra intermitente. ¿Qué podemos esperar de esta muestra? ¿Qué hay? ¿Qué nos están enseñando ahí? Mira, tenemos, digamos, el festival se compone, digamos, de la competencia como cosa central y luego de una muestra, muestras de películas y luego algo que nosotros hacemos y que es vocación del Centro Cultural, que es vincular artes distintas, ¿no? En este caso, intermitente es una exposición de arte en la que lo que se le pidió a un grupo de artistas de distintas especialidades, hay fotografía, hay instalación, hay pintura, hay diversas actividades, se le pidió que tomara una película peruana y que la reinterpretaran, ¿no? En sus, digamos, con sus materias, ¿no? Es muy interesante porque ves cruces muy ricos y es algo que nos gusta hacer desde el Centro Cultural también teniendo una sala de cine, una sala de teatro, una sala de exposiciones y con la posibilidad de cruzar contenido de un lado al otro, ¿no? Esa es una de las muestras. Y la segunda muestra que tenemos este año, porque no contentos con una, queremos hacer dos este año, es la muestra conmemorativa de los 100 años de nacimiento de Armando Robles Bodoy. Y es muy bonito porque así como tenemos una mirada contemporánea del cine peruano, a través de la muestra de Armando Robles Bodoy vamos a ver, digamos, el trabajo de un maestro que marcó a todas las generaciones de esos que estamos viendo después en la otra muestra. Entonces hay una retroalimentación muy interesante, ¿no? En ambas actividades. Entiendo también que han restaurado una de sus películas. Sí, sí, bueno, tú sabes que eso es una historia muy linda porque se ha venido restaurando el trabajo de Robles Bodoy en los últimos años, pero quedaba La muralla verde, que es una de las películas emblemáticas del cine peruano. ¿Y qué pasaba? Que no existía una copia en 35 milímetros que tenga la calidad, digamos, suficiente para poder ser restaurada. Estaban viradas al color magenta o estaban demasiado maltratadas porque todas esas son copias de exhibición. Entonces son copias que se han utilizado mucho y, ¿cómo sabes? Y andaban de moto. Andaban de moto de un lado para el otro y han viajado a países, ¿no? Entonces son copias que están muy golpeadas, ¿no? Y las copias que eran de exhibición no se hacían para durar. Eran copias que se hacían para que dure lo que duraba una exhibición, ¿no? Entonces no había una copia que nos permitiera hacer un trabajo de esa naturaleza. Y en la filmoteca de nuestra universidad había una copia en 16 milímetros, subtitulada al inglés y con, digamos, menos embates del tiempo, ¿no? En el fílmico. Entonces lo bonito fue que se hizo el esfuerzo entre la filmoteca de la universidad, el vicerrectorado de investigación y el festival, lo cual le parece una linda también unión de fuerzas de distintas unidades de la universidad para tomar la película, hacer una restauración física primero del material y luego enviar los tres rollos de la copia a Venezuela, a Bolívar Films, para hacer una primera edición digital y hacer un trabajo de limpieza muy interesante. Ojo, y también lo quiero decir, estamos haciendo la restauración a partir de una sola copia de exhibición, con lo cual todavía vamos a ver unas marcas del tiempo, ¿no? A unas rayas, a unas líneas, que seguramente la inteligencia artificial podrá desaparecer en unos años en segundos, que todavía no es tan fácil, pero una cosa que se ha hecho es rescatar la película de manera digital, y eso es un montón, y segundo, empezar un proceso de limpieza y de restauración de la película, ¿no? Bueno, ese es un aporte importante de la universidad también. Sí. Tiene mucho valor. Sí. También están organizando el taller sobre inteligencia artificial, ya que la acabas de mencionar, para la elaboración de cortometrajes. ¿De qué se trata esto? Y no sé si te asusta, o a las creadores, la sustitución del talento en algunos de los casos. No sé si se va a reflexionar sobre ese tema también. Totalmente, ¿no? O sea, yo creo que esa es una oportunidad para hacernos más preguntas y respuestas. Y creo que es rico, porque estamos en un momento en inteligencia artificial donde hay que hacernos preguntas. ¿Cuál es el alcance de esto? ¿Cuáles son los riesgos de esto? Pero ¿cuáles son las potencialidades de eso también? Y las oportunidades que nos da. Este es un taller, también venimos trabajando con distintas unidades de la universidad, que lo que busca es, se hace una primera pregunta, y a mí me gustó que el festival sea una buena plataforma para esto. Es cómo fortalecer en la universidad esos perfiles mixtos, ¿no? Es decir, que ingenieros, que artistas, que abogados, y, no sé, y escritor, o de literatura, ¿no? O artistas escénicos se junten, se sienten en una mesa a aprender uno del otro. Y entonces, a nosotros nos pareció muy linda. Es una provocación que nos gustó mucho. Y entonces, se convocó a un equipo español, se llama Prodigioso Volcán, que tiene ya una experiencia en la organización de actividades vinculadas a inteligencia artificial y audiovisual. y entonces lo que será es un pequeño, vamos a decir, un pequeño festival dentro del festival, donde habrán tres actividades, ¿no? Una charla abierta, donde se verán justamente de manera un poco más teórica los alcances de esta herramienta o qué herramientas hay disponibles para esto. Una segunda parte, que es un taller donde participarán 25 alumnos, o sea, estudiantes de la universidad de distintas especialidades. todos son, es un mix muy variado, docentes y administrativos y administrativas de la universidad, en un taller de una mañana donde tendrán que crear un cortometraje, un micrometraje de un minuto a un minuto y medio, haciendo uso de herramientas de inteligencia artificial. Estos serán, además, valorados por un jurado y luego será una premiación. Y luego tendremos un espacio para discutir un poquito más en profundidad lo que ha sido esta experiencia, ¿no? A mí me gusta mucho porque es la primera vez, primero que nosotros ponemos el pie en ese terreno, ¿no? Y también tengo que decir que es de los primeros ejemplos en los festivales de la región que se aborda el tema de inteligencia artificial con tanta profundidad. Ya no solamente como una conversación, como una charla, como una serie de preguntas, sino ya remangándose pues las camisas y probando sobre herramientas concretas para ello, ¿no? Genial, contrapartinente. Otra cosa que han hecho y esta es la última pregunta es que, digamos, el lema de este festival es seamos protagonistas. Luego de 27 años de festival, ¿cuál ha sido el papel del público? ¿Cuál es el impacto que se ha generado en la comunidad cinematográfica en general y en la comunidad universitaria y en la comunidad del entorno inmediato del centro cultural? Mira, eso es muy bonito porque te decía antes que este es un festival de público. Es decir, es un festival que el público espera. Ya está, digamos, en la agenda cultural absolutamente establecido, ¿no? Y es un evento que el público espera para encontrarse, para verse en las salas y no es el mismo público. El público también se ha ido renovando, ha ido creciendo, se ha ido ampliando, ¿no? Hemos podido llegar también a otros públicos. Este año el lema se llama protagonistas pone el foco en muchos protagonistas, ¿no? Es decir, en el cine latinoamericano como protagonista, en el cine peruano como protagonista, en los creadores como protagonistas, pero especialmente en el público como aquellos para los cuales nosotros trabajamos durante muchos meses para mantener vivo este evento. Este evento, entonces, yo, hay una cosa que me gusta mucho a mí que es, y que es difícil de gestionar, tengo que decir, pero eso lo hace más hermoso y es que este es un festival que el público siente como propio. Entonces, las expectativas que cada uno tiene sobre el festival son complejas de manejar porque al ser, al sentirse como propio, todo el mundo siente que tiene algo que decir sobre el festival, ¿no? Y eso es, yo creo que, el mejor halago que puede tener el festival, que puede recibir el festival porque es una, se ha ido convirtiendo en el tiempo en lo que decimos ahora la casa para todos, ¿no? Genial, Marco, la verdad, muchísimas gracias por la entrevista. No sé si quieres dar una última invitación a la comunidad universitaria que es a la que principalmente nos dirigimos. Por supuesto que sí, yo lo primero que quiero decirles es que este es su festival, es el festival que la Universidad Católica hace hace 27 años en una apuesta verdaderamente enorme, yo no recuerdo otros, muchos ejemplos de eventos de esta naturaleza que universidades, que espacios de educación como el nuestro hayan mantenido y hecho crecer, además, con tanta fuerza y tanta generosidad. Es un festival para nosotros también, para la comunidad también. Entonces, por favor, los invito a que se acerquen al festival. Este no es un festival para especialistas, estamos muy lejos de eso, es un festival para el público. Todos y todas están invitadas a venir a ver las actividades, hay mucha actividad gratuita, hay mucha actividad en muchos horarios también, las pueden seguir desde sus casas, las pueden seguir desde el tontódromo, desde los jardines, es decir, hay muchas oportunidades para ser parte del festival y me encantaría que nos puedan acompañar del 10 al 18 de agosto. Toda la información la van a ver en www.festivaldelima.com y es absolutamente sencillo encontrar, navegarla para poder elegir qué cosa ver este año. Muchísimas gracias, Marco, por estar con nosotros y ten por seguro que seremos protagonistas esta vez también en el festival. Muchísimas gracias, a todos los que nos están siguiendo. Hasta luego, hasta la próxima. ¡Gracias!